Aquí fue la balacera señores Ahí está el helicóptero La policía estatal, mira nomás Aquí fue la pinche balacera, mire ahí andó otro helicóptero arriba volando Aguas con nuestros güeyes Aquí vienen más Las municipales de Tonalá Aquí andan los de Jaluzcotitlán San Juan de los Lagos Ahí anda mire como vemos La marina No hombre Aquí el perro, aquí cuando se dio la puna pedra Ahí están los perros, mira a ver La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que son 11 los detenidos Después de la balacera que se registró en una brecha en las inmediaciones de Jaluzcotitlán y San Juan de los Lagos Ocho de los detenidos fueron asegurados en la zona donde ocurrió la balacera Los tres restantes fueron asegurados después del patrullaje de las fuerzas armadas Cabe señalar que elementos de la policía del estado y de Zapopan acudieron al apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!